...humilde. Yo estoy viajando muchísimo por todo el Perú. La semana pasada, la antepasada, estuve en Ancash, visitando Chimbote, Casma y Worme. La semana pasada, a pesar de que cerraron el aeropuerto de Lima, tenía planificado mi viaje a Arequipa, cuando me enteré que cerraron el aeropuerto, chapé mi carro y me fue 15 horas manejando hasta Arequipa. Y es que esa es otra de las grandes características del fujimorismo. Nosotros tenemos que mantener siempre una cercanía con el pueblo. Y si nosotros prometemos algo, siempre lo cumplimos. La gente en cinco provincias me estaban esperando y yo no podía defraudar a estas personas. Llegué y quiero contarles que el apoyo, sobre todo en las zonas más alejadas, es impresionante. El fujimorismo sigue subiendo, nosotros tampoco debemos confiar, sobre todo por las difíciles circunstancias que estamos viviendo, pero todavía nos faltan dos años. Nos faltan dos años que van a ser cargados de ataques, de insultos de contra del fujimorismo. Pero nosotros, además de ser fuertes, ya hemos vivido una persecución. Así es que cuando nos insultan, nos golpean, a nosotros nos fortalece, nos une muchísimo más y nos da más fuerzas para seguir adelante. Así es que tenemos que tomar este resultado con satisfacción, pero también con prudencia. Tenemos que guardar nuestras fuerzas, porque sabemos que el camino va a ser bastante largo. Pero yo estoy segura que con el apoyo del fujimorismo a nivel nacional, pero sobre todo con el apoyo de ustedes, mamitas, nosotros vamos a llegar a Palacio de Gobierno. Sin el tema de la recolección de firmas. El requisito son 145.000 firmas válidas. A la fecha, después de 15 meses de haber tomado la decisión de crear Fuerza 2011, tenemos 720.000 firmas a nivel nacional como para escribir 5 partidos políticos. Además de ese trabajo de recolección de firmas, yo estoy viajando por diferentes provincias del Perú para también crear los comités provinciales. ¡Chino, sí! ¡Otro, no! ¡Chino, sí! ¡Otro, no! ¡Que viva el UTIMARI! ¡Que viva los comandos del China! ¡Que viva el Cristo! Gracias. Estoy feliz de estar acompañada de cuatro grandes amigos. Amigos de mi padre, pero también amigos míos. Y feliz de estar aquí con ustedes para celebrar juntas el Día de la Madre. Reciban sobre todo el cariño, el agradecimiento de su chino. De Alberto Furado. ¡Se siente, se siente! ¡Utima de estar presente! ¡Se siente, se siente! ¡Utima de estar presente! Han tratado, han tratado de sepultar políticamente a mi padre. Han tratado de hacer morir en la cárcel a mi padre. A él lo han condenado por asesinato y además le han puesto el cargo de secuestro agravado. Es uno de los pocos delitos que no tiene ningún beneficio. La sentencia que él en estos momentos ha recibido de 25 años significa 18 años de prisión efectiva. Y para un hombre que tiene 71 años es prácticamente una cadena perpetua. Pero a pesar de estas difíciles circunstancias para la familia, pero sobre todo para él, yo quiero que sepan que él está muy bien. Él está fuerte, está tranquilo, porque sabe que cuenta con el apoyo del pueblo peruano, pero sobre todo con el carácter y el agradecimiento de ustedes, queridas amigas. Por estas muestras siempre de simpatía, por esas muestras de valentía, que no nos demuestran solamente el día de hoy, sino en los momentos más difíciles. A nombre de Alberto Fujimori, a nombre del Fujimorismo de Fuerza 2011, espero que pasen un lindo día de la madre. Nuevamente, mi agradecimiento a todos ustedes y espero que pasen un lindo día este domingo. Muchas gracias.